¿Qué es la intolerancia alimentaria? Intolerancia alimentaria. Esto es algo que se está dando cada vez más, pero por suerte hoy se puede detectar a través de un test. Hoy la licenciada Ponce nos explica de qué se trata. Mi nombre es María Cecilia Ponce, soy licenciada en Nutrición y hoy vamos a ver los síntomas asociados a todo lo que es sensibilidad e intolerancia alimentaria. ¿Qué es la intolerancia alimentaria? Bueno, las intolerancias alimentarias van a ser una respuesta anómala que tiene el organismo frente a algún componente que puede ser en este caso algún alimento, ya sea un aditivo alimentario, ya sea un colorante, un conservante, un saborizante o algún componente del alimento mismo al cual se presenta una reacción inapropiada y el cuerpo de alguna manera responde con ciertos síntomas. Los síntomas pueden ser muy variados, pueden abarcar el sistema digestivo, entonces puede ser que el paciente sienta cierta distensión abdominal o gastritis o quizás un diagnóstico de colon irritable o quizás también los síntomas pueden tener que ver con la parte dermatológica, entonces el paciente puede presentar urticarias o dermatitis atópica, que es muy común esto en chiquitos. En esos casos, bueno, el paciente por lo general no tiene muy en claro cuál es el diagnóstico de su sintomatología y puede deberse, bueno, a muchos casos a la presencia de intolerancia a alguno alimento o aditivo alimentario. Para poder determinar sensibilidad alimentaria o intolerancia alimentaria, tenemos disponible un sistema que se llama Test del CAT, el cual podemos realizarlos en laboratorio de medicina y que nos va a permitir de alguna manera detectar el grado de sensibilidad que tenemos a los alimentos o aditivos alimentarios. ¿Cómo es el circuito del paciente para realizarle el test de ICAT? El paciente cuando concurre a la consulta que quiere realizar un test de intolerancias, primero lo que vamos a hacer es una anamnesis donde vamos a evaluar la alimentación común de este paciente, qué consume, qué dieta sigue habitualmente, si toma suplementos, si toma alguna medicación especial, si tiene alguna enfermedad crónica degenerativa, o sea, todo eso va a estar evaluado dentro de la consulta para luego poder hacer la extracción y hacer el procesamiento. Entonces, una vez que tomamos la consulta, vamos a determinar también qué tipo de test va a ser el mejor para cada paciente, si vamos a evaluar solo alimentos o también los aditivos y químicos del medio ambiente, eso va a tener que ver con la sintomatología y también con qué está buscando el paciente. Una vez que está la anamnesis, pasamos a la extracción. La extracción de sangre es una extracción que se puede hacer como cualquier otra, es una extracción de sangre sencilla, la cual lo vamos a hacer en el laboratorio de medicina en cualquiera de los sucursales del interior del país y de Capital Federal. Luego de la extracción, el paciente va a tener que esperar un tiempito para que le den los resultados. Por lo general son de 15 a 20 días que tarda el estudio en hacer el procesamiento y luego tenemos una consulta que es la de evolución, en la cual la nutricionista va a explicar el estudio y va a darle los consejos necesarios al paciente para que pueda eliminar esos alimentos sin que carezca de ningún nutriente, sino que tenga una dieta completa, pero que pudiendo de alguna manera eliminar los alimentos a los cuales presenta reacción. ¡Gracias!